Compromiso cumplido, equipos e insumos para el laboratorio biomolecular, ya están en Yacuiba. Vallejo promete, Vallejo cumple, porque la verdad que es un sueño, las grandes ciudades lo tienen y bueno, ahora Yacuiba. Los equipos que nosotros estamos implementando para este laboratorio son termocicladores, cabinas de flujo laminar, cabinas de PCR, centrifugadoras, micropipetas. Nosotros vamos a realizar la instalación de los equipos, puesta en marcha, funcionamiento y capacitación. Gobierno municipal, listo para afrontar nueva gestión educativa. Nos estamos preparando así de manera anticipada para el 2021, sin embargo nosotros ya tenemos ya casi 34 páginas web, más su plataforma tecnológica y 16 que ya están en el periodo de prueba, para poder entregarlas para la gestión 2021. Moderno equipo generador de oxígeno, es implementado en el Hospital Rubén Zelaya. Gracias a esta adquisición que se realizó a través de compra directa, vamos a realizar la recarga de 40 cilindros por día. También como el servicio de hemodiálisis, emergencia, cirugía y entre los otros servicios que requieren del oxígeno medicinal.